Hola gente, bienvenidos al canal de Miku, el estar ahí al otro lado viendo este vídeo y estamos en el capítulo 5 de Unravel este juego magnífico de Cool Goods publicado por EA y en el que en el anterior capítulo hicimos montañismo montañismo y pasamos rápido las fotos, para que os acordéis yo creo que esta es la foto más representativa que tenemos en el álbum ahora mismo de este capítulo, la mariposa que cogimos al final disculpad que haya ido hacia atrás una hoguera y esto es lo que vamos a escribir ahora vamos a ver que tal se nos da, no sé que capítulo será, que capítulo nos toca sorpresa, sorpresa, sorpresa vale, aquí está cardos y malas hierbas, el mar vallas, lodo de vallas aquí hay uno que es descarrilamiento, toca ahora bien, descarrilamiento, suena tren bien, vías de tren, ¿estáis listos? yo sí, vamos a ello un molino de viento cada vez me da más la sensación de que el juego nos está transmitiendo la vida de de la anciana del principio y eso me gusta, me gusta mucho como lo están hilando y nunca mejor dicho están haciéndolo perfectamente precioso una historia que podían haber explotado menos pero que sin duda lo han hecho o lo están haciendo de una forma increíble, ¿vale? no hemos, o sea, ya hemos llegado hasta este punto y hasta este punto me parece una historia soberbia, magnífica fijaos el detalle de todo las vías del tren las pasamos, descarrilamiento ¿qué querrá decir con descarrilamiento? parece que son dos chicas amigas o novias, quién sabe escribiendo en un árbol de porca bueno, pues sabemos que una de las protagonistas debe empezar por una de esas dos letras así que vamos a volver un momentito, parece una estación de tren esto, ¿no? da esa sensación, la del fondo lo veis, la rampita y todo ya os digo, el juego es scroll lateral pero muy, muy, muy bien hecho sin duda, mirad, mirad el efecto de la lombriz que acaba de pasar increíble es que no tengo otro calificativo para para hacer a este a este juego ahora mismo a ver vale me parece soberbio vamos a engancharlo aquí y vamos a cogerlo aquí no a ver, quitamos este vamos un poquito más quitamos este lo bajamos y vamos a atarlo aquí ay, disculpad estoy fallando yo porque no lo he atado arriba perdonad perdonad perdón por el retraso en teoría en teoría no debería moverse ahora, ¿no? efectivamente vale el agua es mala lo hemos comprobado multitud de veces vale muy bien me gustaría coger eso pero ¿cómo? ¿cómo? vale no se puede avanzar más para allá vale vale la hemos tocado vale, vale, vale aunque muramos me importa poco, ¿vale? porque ya la tenemos ¿veis? es algo que hemos conseguido me gusta vale creo que no la deberíamos haber bajado del todo disculpad creo que debemos primero coger a lo mejor estoy equivocado yo no la única opción da esta y esto no se podrá tirar quizás será más fácil de lo que piense vamos a asegurar esto poniendo esto así vamos a ir para arriba tenemos que conseguir levantar con un salto de fe no llegamos vale habéis visto que las ruedas están girando ¿no? vale vale creo que poner ahí un cable es una tontería sinceramente así que vamos a ponerlo directamente aquí vamos a atar aseguramos y aseguramos aquí vale de aquí a aquí saltamos no con la S no estoy entendiendo que me quiere explicar esto algo se puede hacer aquí ¿algo se puede hacer aquí? pensemos pues vale 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 perfecto muy bien hecho sin duda muy bien hecho un recuerdo a ver amor ¿no? entre dos mujeres vale perfecto muy bien aquí no podemos hacer absolutamente nada vamos a descolgarnos por aquí no creo que me deje mucho margen no sé si has recogido lana yo creo que he recogido lana ahí atrás pero bueno vas a recoger esta lana vale estamos como nuevos dispuestos a dar caña uepa ¿dónde vas? pequeñín vale vale ¿qué hemos puesto en marcha? ¿me estoy desgrachando por un momento? vale no entiendo sinceramente ahora mismo vale hay que activar el molino también me ha quedado claro pero una vez lo activemos parece ser que nos quedamos enganchados en el molino ¿no? propiamente dicho vale hay otra palanquita perfecto muy bien muy bien pasado sin duda se ha liberado ¿no? se ha secado el sudor de la frente vale siguiente zona ¡epa! estamos fuertes uff que no me esperaba eso sin duda va bastante rápido no teníamos a ver si empezamos desde el otro lado perfecto cuando esté cayendo ahora está cayendo ahora muy bien muy bien me gusta mucho esta fase ¿no? parece muy dinámica demasiado dinámica y me gusta mucha actividad mucho que hacer mucho mucho de reflejos ¿tendré que subirlo? es la primera cosa que me viene a la cabeza se pone un rojo vale vale pues allá vamos con la E se coge parece que hay un tornillito aquí vamos a ver caminando por la cuerda floja vale a ver si así así deja vale vamos para arriba con la rueda descarrilamiento vale le hemos encajado aquí supongo que será para que esto no haga contrapeso y no se vaya sí porque esto tiene pinta ¿veis? tiene pinta pues lo he hecho bien a la primera me gusta vamos a ver eh y he cogido una chapita creo que las cosas no han podido ir mejor ya sabemos cómo pasar esa zona ahí no 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 lo hemos hecho mal tenemos que coger primero aquí ya vale vale para arriba aquí habrán cuatro emblemas por zona un tuyo da la sensación vale nada vamos a continuar creo que hay que tocarlo perfecto oye lo estamos haciendo toda la primera ¿qué queréis que os diga? o no espérate esto debe estar así ahora vamos a dejarlo aquí solo un segundito vale 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 y ahora sí no hay enemigos en esta zona de momento a ver qué nos separa que hemos escuchado como alguien talar un árbol espera 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 si me ponen esto aquí ¿por qué es? vale tengo que subir la piedra de alguna forma ajá vale este juego es de método ensayo error sin duda vale y ahora a escalar sí ¿Qué es eso? Seguirá. Encaja perfectísimo Vale Pues ya tenemos este Esta solucionada De este juego si que pretendo hacer un análisis Porque me gusta demasiado Haré un análisis en profundidad Con partes del juego Las cogeré a puesta Vale Uff Uff, 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 uff Pues menos mal Porque ya iba a por el hilo No sé si habría saltado Y lo habría esquivado Lo dudo, la verdad Pero bueno Bien, tenemos hilo Avalancha Un recuerdo Escalando, ¿no? Subiendo a la cima De la montaña Igual que está haciendo Nuestro querido Yarni Me he librado por los pelos Uff Uff Uff, he llegado justito Justito con la tela necesaria Vale Au Vale Tengo que hacer algo Con el puntito ese De anclaje Tengo que retroceder Quizás Vale Ah, vale Para qué me puede servir eso Para frenar la piedra Vale Tengo que frenar la piedra No dejar No dejar que Estoy llegando con la tela Muy justa Muy justa Este capítulo está siendo No Vale Vale Tengo que subir hasta arriba El todo Esa última Se escuelga Supongo que no podré Tocarlo Para ahí Yo creo que va bien Podemos ir al son Del compás ¿Por qué no llega? ¿Por qué? Sí ¿Qué pasa? Vale, ahora un poquito de habilidad No Me he precipitado Vale, empezamos desde aquí, perfecto Ahora sí Vale, tengo que hacerlo rápido, ¿no? No No me dejan Vale Zona de alto voltaje Vamos a ir para un lado No, por aquí no es Pues para el otro En tuyo, en todas las vías no pasa nada, ¿vale? O sea que realmente No 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 Estamos subiendo A las vías del tren Me encanta cuando se pone a andar Es como, wow Empieza a haber todo ahí Espera, vamos a hacer una cosa, ir hacia el otro lado Antes que nada A ver si había algo Que nos podía interesar Sí Una chapita o algo No, vale Vale, los candados no típicos ¿Quién no ha hecho estos candados alguna vez? Estando enamorado De la persona a la que quieres, un recuerdo Cogiendo el tren Esperando el tren Poniendo un candado Y es el final ¿Veis ahí al trocito de lana, no? O sea que eran dos Lesbianas Por lo que parece ser Un tren pasando El símbolo del infinito Amor para siempre Por siempre Logro desbloqueado Muy contento de haber completado otro capítulo en media hora Sin duda Muy, muy, muy contento Y nos quedan Yo creo que unos tres o cuatro capítulos más Visto que el espacio que hay en el libro Intuyo que pueden ser dos, tres Tres más Tres capítulos más O cuatro Como mucho Vamos a ver qué recuerdos hemos desbloqueado Descarrelamiento Puedes pasarte toda la vida Preguntándote Qué te espera al final del camino O puedes ir a averiguarlo Es doloroso Dejar que alguien se marche Pero en ocasiones Es necesario partir Reflexiones de la vida Por lo que parece ser Bueno, al final Haremos una Una pequeña Reflexión O una pequeña hipótesis De qué puede tratar el juego Si no conseguimos averiguarlo al final Bueno, aquí vemos a una de las chicas Mirando hacia una caseta al fondo En un prado Viniendo a alguien No se intuye quién es Supongo que sea la novia Efectivamente Paseando por Bueno, haciendo montañismo Escribiendo de Ama a K Por las vías del tren Andando En la estación El cordel del infinito Qué bonito La verdad Y la siguiente página Que será el siguiente capítulo Bueno, chicos y chicas Llegados a este punto Gracias por haber visto el vídeo Y nada Nos vemos En el capítulo 6 De Unrabble Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!